Traté de volver, créeme. Mira, esto no está resultando. Me refiero a ti y a mí. Esto no tiene sentido. Y eso del baño, yo, la verdad, siento que estás ocultándome cosas. ¿Qué estás diciendo? Lo que digo es que no quiero volverte a ver jamás. Pero, Kimmy, no entiendes. No, no entiendo. No sé si alguna vez entienda. Es más, no quiero entender. Adiós.